Que lindo dios, que carrazos, ojalá tuviera trabajo para poder comprarme un carro, que lindo, oye que ese chico dijo algo de trabajo, oye chico viste La palabra, trabajo, si, quiero un trabajo, yo te puedo dar uno, ¿ves ese RTT de allá? Si, esta muy sucio, te doy mucho dinero, si lo lavas cada semana Mmm, ok, empieza hoy, que bonito, seguramente con eso me voy a comprar uno de estos carros Mmm, quebra, ay eso es apestoso, pero empecemos Ah, ah, guacate Fue mi dedo, eh, si Retrete, me golpeo Ah, que pasa, me succiona la cabeza Ah, me quiere comer, el retrete me quiere comer Sharon, tú, me dice Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah Ah, por corren círculos, corren círculos Como se arranca este auto No se manejar Rayos Ahora la policía me persigue Y un retrete también No Esta historia continuará Pero mientras Está desmayado Y el retrete también Adiós Ese es el episodio 1 Ay no me viene persiguiendo la policía Ven aquí ladrón